Bueno, final del partido muy emocionante. Argentina acaba de clasificar para el próximo... ...Mundial, nada más y nada menos que con un gol de Mario Volati. El cordobés que llegó calladito a esta selección, que llegó muy humilde. Este cordobés que nació futbolísticamente en Córdoba, en Belgrano, y que luego pasó por el fútbol europeo, y que su trampolín futbolístico el año pasado fue Huracán. Acá el equipo es un campeón. Hoy el gringo Volati, como lo conocemos en Córdoba, festeja junto a sus compañeros, junto a la selección, porque la selección de Diego Armando Maradona, más allá del juego y todo lo que haya que decir de esta selección, porque no jugó bien durante toda la eliminatoria, ya está en el Mundial. Sí, ahí vemos cómo festejan la cantidad de fotógrafos, periodistas, buscando una nota, una palabra con los protagonistas. Así termina este clásico del Río de la Plata, con un triunfo argentino y con un festejo enorme de jugadores, de cuerpo técnico. Abrazos interminables, porque hubo que sufrir y mucho para llegar al próximo Mundial. Nada más y nada menos que en la cancha donde se jugó el primer Mundial de la historia. En el 1930 el primer Mundial se jugó aquí y este estadio fue protagonista de aquel comienzo de la historia de los Mundiales. Señores, sí, sí lo podemos decir. Sáquese el pasaje porque nuestra selección ya viaja para Sudáfrica. ¡Gracias! ¡Gracias!